Después que fueran iniciados los trabajos de asfaltado en la provincia de San Juan, moradores del barrio Cristo Rey piden que les construyan las aceras y contenes. Pidieron a la alcaldesa Janoy Sánchez ir en auxilio de estos para que puedan ser asfaltadas varias calles que no cuentan con las condiciones. No, ellos dijeron que ellos no van a tirar asfalto donde no hay contenes. Esa es la respuesta que ellos dan. Y como realidad no se puede. Mira, lo importante es que el proceso lo hagan completo, porque si ella adelante ya tiene contenes y tiene sus aceras, porque esta parte de aquí nosotros somos la gente de los chivos, es que no podemos tener contenes. Entonces que haga algo por nosotros, porque si le están asfaltando a aquella persona, nosotros no podemos quedarnos así. Y nosotros somos muy pocos ya los que quedamos sin esas calles. Tres calles. ¿Eh? Nomás son tres callecitas, eso no es nada para ellas. Dijeron además que si no atienden sus demandas, se verán obligados a protestar en frente del ayuntamiento. Nosotros queremos respuesta de aquí a lunes, porque si de aquí a lunes no nos dan respuesta, para que a nosotros nos resuelvan el problema de estos contenes, nosotros vamos para allá, para la sindicatura, con alrededor de 100 personas para allá, para hacerle una huelga a ella ahí. Eso le echamos la culpa a la síndica Janoy Sánchez, porque ella no debió de dejar esos pedacitos de contenes, de calle, sin echarle la acera y los contenes. Porque estamos cansados de ir allá y ella siempre dice que van a venir y que van a venir y no vienen. En tal sentido manifestaron que la calidad asfáltica no brinda garantía, pues los trabajos se llevan a cabo de manera rápida. Ángel del Carmen, Noticias del Valle. Ellos están haciendo eso corriendo a la madre. Un tallo que están haciendo. ¡Huyendo!